Es una sesión con los 46 legisladores y legisladoras en forma remota, cada uno en su domicilio, salvo algún problema en la línea sur, puntualmente en Sierra Colorado con un corte de luz, se pudo desarrollar con normalidad, se aprobaron, se discutieron y se aprobaron proyectos de ley variados, pero de suma importancia para el quehacer Río Negrino, desde la declaración de interés, la donación del plasma sanguíneo para los pacientes recuperados por COVID en nuestra provincia, como política de Estado por parte del gobierno provincial, la regulación en la ley de consumidores de las apps de delivery o de mensajería o de cadetería que generó un debate importante y que de parte del bloque oficialista se dejó en claro de que la realidad obliga a legislar y a regularizar algo que ya de hecho existe, no solamente en Río Negro, en la República Argentina, sino en el mundo. El momento emotivo de la sesión que fue la declaración de Ciudadanos Ilustres de Héctor Cacho Otegi, que falleciera hace un par de meses, el presidente, CEO y uno de los fundadores de nuestra empresa emblema de ciencia y tecnología y que también nos representa en el mundo como es INVAP, y una legislación y una ley importante que tiene que ver con la lucha contra las adicciones, entre ellas la ludopatía, la adicción al juego en forma conjunta entre la Secretaría de Prevención de Adicciones y Lotería. Creo que fueron temas variados, una sesión de 5 o 6 horas de duración con las particularidades que tiene este nuevo formato, pero que permite a la legislatura estar activas y sancionando leyes y normas de utilidad para toda la provincia.